Gracias a ustedes que me apoyan y me ven en todas mis redes sociales, es posible realizar estas obras, no soy yo, son ustedes. Sé que no están acostumbrados a un video como este, pero en el día de hoy vamos a hacer una buena labor social. Gracias a la señora, no sé si puedes enfocar a Alexa, aquella señora que está ya sentadita, yo siempre la veo todos los días que me vengo al supermercado a comprar y quería ayudarla. Y esta ayuda que vamos a realizar el día de hoy es gracias a ustedes. Gracias a ustedes parte de esta alegría que le vamos a brindar a la señora, porque gracias a ustedes es que podemos hacer estas obras de caridad, así que les agradezco mucho que me ayuden a realizar este viaje de nuestro viaje. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a llegar acá a la señora y vamos a conocer un poquito de su vida y vamos a darle esta gran sorpresa del día de hoy que ya ustedes verán de qué se trae. Hola, ¿cómo está? Bien, gracias a usted, ¿cómo está? Bien, no sé si usted me conoce, yo siempre vengo a comprar aquí al supermercado y siempre la he visto aquí y quería ayudarle en algún momento, bueno, con lo que usted más necesite. Y en el día de hoy se me ha presentado la oportunidad de que pues le pudo ayudar. No es gracias a mí lo que vamos a hacer, todas las sorpresas que le tenemos el día de hoy, no es gracias a mí, es gracias a todos los suscriptores que nos venden desde YouTube, desde Facebook, desde Instagram, que gracias a ellos que le damos un video, le damos un video, le damos un video, pues podemos hacer esto realidad. Y esperemos que se multiplique en muchas más personas que necesiten de esta ayuda, sea venezolano, sea colombiano, sin distinción de raza ni de país. Entonces, no sé si nos puede regalar unas palabras, de dónde es usted, cuál es su nombre, para que yo la conozca un poco más. ¿Usted cómo? Si usted quiere, se lo puede quitar, yo lo cargo a usted. Buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Inés de Villalón, soy venezolana y ya tengo tres años aquí en este país. Hasta ahora, la mi gente ya aquí, que es la misma de usted, pues mi noche ha disfrutado muy bien. Gracias a Dios, y me siento muy latina, creo que la actividad tiene mi permiso, gracias a Dios. Y me siento muy agradable por todos ellos, y por mí, yo ofrecio mi cliente ayuda, porque me está dando por medio de ellos, cuando se lo agradezco, con todo el alma. No se preocupen. Un parrito y empecemos. No se preocupen. De tomate, dos. De tomate, dos. De todas las alertas, promociones, descuentos, actividades especiales. Ingresa ya a nuestra página. Se compraban varios chiquitos. Y el supermercado de la Universidad de Nueva York. Y el supermercado de la Universidad de Nueva York. Y participa en la lista de todos los trabajos. Ahora en Facebook, Dignastía te informa de todas las promociones y descuentos para cada quincena. Porque ahora en Facebook puedes enterarte de todas nuestras promociones, actividades, descuentos especiales y mucho más. Prepárate y acompáñanos con el supermercado Dignastía en nuestra página. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.